Vivo en Unión Libre, o sea, no está casada, crucé el cruzo, él cruzó ilegalmente en el 2008. Se entregó inmediatamente, trabaja en México, tendrá dificultad al pedir visa de turismo, somos mexicanos. Entonces parece que entró, se entregó y parece ser que lo sacaron porque me dice que ahora trabaja en México. O a lo mejor logró entrar, quedarse un poco de tiempo y se fue. No me dice cuánto tiempo tiene su pareja fuera del país en México, pero si lo agarraron queriendo entrar ilegalmente, eso va a salir en la embajada de Estados Unidos cuando su novio o su pareja vaya a pedir una visa de turismo. Ahora, si esto fue hace más de 15 años atrás, quizás no le afecte tanto si puede probar su pareja que ya tiene raíces fuertes en su país, o sea, en México, que está trabajando, que tiene recursos, que tiene ahorros, que tiene casa quizás o propiedades o negocio. Todo eso el cónsul lo suma y dice, ah, veo que usted entró ilegalmente y se entregó, vivió en Estados Unidos, pero ahora veo que tiene estabilidad económica en su país, en México, y hace esto en un balance. Y dice, ah, bueno, sí, le voy a otorgar una visa de turismo. O a lo mejor lo que usted presente a su favor, al cónsul aún no le convence, ¿no? Dice, yo no le voy a dar visa de turismo porque yo creo que le estoy dando entrada con carpeta roja y se va a quedar a trabajar en Estados Unidos. Cada caso es diferente. Importante a veces hacer una consulta con abogado para repasar todos los pros y contras y tratar de fortalecer los pros y reducir los contras para tener mejores posibilidades en la entrevista con el cónsul americano en la Embajada de Estados Unidos.